¿Cómo se genera esta canción junto a Bad Bunny? Le ha dicho esta guapa cualquier vez y ya en cualquier entrevista. El Mora se comunicó conmigo para decirme que felicitaciones. Yo le dije que felicitaciones, ¿por qué? Me dijo no, porque yo estoy produciendo en el disco del Benito y Benito dijo que quería que saliera de un tema y guau. ¿Es primera vez que te invitas a un medio a tu casa? Sí, en verdad no me gusta atraer mucha gente para acá, no me gusta. Ustedes son peores. ¿Cómo ves tú esa realidad de la salud, de la segregación que existe, la injusticia social? Estamos para el pico, hermano, estamos para la cagada. Todo va a ir pasando de a poco, hermano, de a poco. Si la gente siempre se levanta, sobre todo el pobre, si está acostumbrado a estar en el suelo. Hay un político, no voy a decir su nombre porque se nos van a trolear con todo, que dijo así como que esto del COVID iba a evidenciar y va a atraer nuevamente la pobreza y las ollas comunes. Y eso siempre estaba. Para el guau que dice esa guau, yo le puedo decirle que nosotros andamos siendo completados para los niños de los campamentos de hace mucho más antes. Villas comunes se hacen casi todos los fines de semana los campamentos. Para que sepan y dejen de hablar guau. Nunca han vivido la realidad, ¿verdad? Nunca han salido de allá de arriba. Pucha, voy a contar que son infidencias, pero también sé que tú vas al cename en las tardes, vas y compras juguete, pasas en las tardes con ellos y la verdad es que es súper emocionante. Hay que devolver lo que a uno le han dado. Uno es que ser agradecido y hay que ser agradecido por los menos afortunados en este caso, que serían los niños del cename. No es que vamos todas las tardes, pero tratamos de ir. Ahora con la cual el coronavirus no se puede entrar a ningún lado menos los cename. Yo tengo condiciones para ser parte del chichigan. ¿Qué se necesita para ser parte de esto? Para ser chichigan ya está brígido, trae a los chichigan. Porque esa guau familia, siempre ha sido familia, hermano. Para ser chichigan yo siento así, como ahora, que tenés que ser buena persona. Bueno, nada más vamos a tener conciencia, un poco de sentido común. Y nada, darle tu coli. Y ahora ya eres chichi. Yo voy a hacer algo que nunca has hecho. Yo Pablo, si alguna vez necesitas mi órgano, yo te dono un pulmón, una pierna, un pelo que tú necesites. Pablo, de verdad, yo creo que esto no se lo dono a nadie, pero a ti sí. Un hígado, un hígado. Estamos a estar llamados, estamos a llamar un pulmón y un hígado. Oye, Pablo, ¿alguna vez te ha dado la pálida alguna experiencia con la marihuana que nos podés contar? Con la marihuana cuando era chico nomás, porque andábamos jugando. Y de repente pasaron un pito y el pito tenía falopa, entonces fumé nevado. Y yo no estaba acostumbrado a fumar nevado, no me gusta de hecho. Yo no fumo nevado, hasta cuando encuentro que es matamente. Y ya la última que me ha dado, sí, que me comí unos honguitos. Me comí mucho y quedé para el pico, hermano. Para cagar pensé que me iba a volver loco, no sé. Así que no abusen con la droga, gente. ¿Te queda algún limón, Pablo, a propósito? Ya, ya, para hacerme unas Michelin, no. Ese día, no sé, para dejarlo claro al tiro porque está terrible mal interpretado. Algunos piensan que me andaba, andaba saqueando limones. Otros piensan que no sé qué guá. Otros dicen que no tengo idea de cómo yo se agarro a partir limones. Yo, en mi ignorancia, hermano, porque era pa' qué, yo en mi ignorancia, yo dije, ya. Leí más de alguna vez, hermano, que los limones eran para el agua de la lacrimógena. Y justo me vino a buscar el matujo, me dijo, hermano, vamos a apoyar para la Plaza Puente. Vamos al toque. Y justo arriba aquí vendían, un caballero vendía mallas de limones. Y la compré al toque, hermano, no pensé. Y eso. Y fue pa' ayudar. Por la gente, de repente, lo tomo puro guayar a uno. Chichivan.